Quiero tomarte en los ojos, besar tus labios tan rojos Quiero tomarte en mis brazos, llegarte despacio, hacerte sentir cuando te amas Quiero tomarte en mis brazos, llegarte despacio, hacerte sentir cuando te amas Quiero tomarte en mis brazos, llegarte despacio, hacerte sentir cuando te amas Quiero tomarte en mis brazos, llegarte despacio, hacerte sentir cuando te amas Quiero tomarte en mis brazos, llegaste plases, llegarte despacio, llegarte despacio, recuerdo